Hubo una época en la que odiábamos tener que separarnos. No veíamos la hora de volver a casa para amarnos en la cocina, en el sofá, en la riqueza y en la pobreza. Entonces vos te parecías a Pepito Grillo, cruzando por el medio de la calle corrientes. Hubo una época en la que nos gustaba llorar en la oscuridad. No veíamos la hora de volver a casa y apagar la luz y apretar los botones de la máquina del amor. Entonces las lágrimas rodaban por tu cara como los autitos, chocadores del Hollywood. Últimamente lo que más nos gusta es decirnos cosas en código morse. Raya puntito, mírame un poquito, punto amor mío, rayita me muero, rayita punto puntito. Raya puntito, mírame un poquito, punto amor mío, rayita me muero, rayita punto puntito. Yo te quiero, te quiero, te quiero. Hubo una época en la que nos gustaba caminar por la ciudad. No veíamos la hora de salir de casa para escuchar tras el cristal de la calle las canciones de la gente, como los autitos, chocadores del Hollywood. Últimamente lo que más nos gustaba, es decirnos cosas en código morse. Raya puntito, rayita punto puntito, rayita punto puntito, te quiero, te quiero. Raya puntito, mírame un poquito, punto amor mío, rayita me muero, rayita punto puntito, te quiero, te quiero. Raya puntito, mírame un poquito, punto amor mío, rayita me muero, rayita punto puntito. Raya puntito, rayita punto puntito, rayita punto puntito, te quiero, te quiero.